bien amigos vamos a continuar con el curso y vamos a revisar hoy la parte de crear órdenes y subórdenes la orden si se está creando pero no se están creando las subórdenes y sus detalles bien antes de eso quería hacer aquí la prueba que por ejemplo que cuando hemos agregado ya el carrito de compras le hemos agregado la tarifa plana entonces se tiene que marcar ya que tiene la tarifa plana bien entonces para eso vamos a traer la condición flat rate con esta con esta esta es la condición que hemos creado si se recuerdan en el método ship de y si bien métodos aquí está flat rate y esto es si se agrega una se agrega la condición verdad entonces vamos a hacer una vamos a traer la condición get condition y vamos a poner el nombre flat rate si lo tiene agregado lo va a traer si no lo tiene no lo va a traer así de simple entonces si lo tiene vamos a asignarle el valor flat rate bien y si no lo tiene por defecto que esté en free shipping bien vamos a guardar vamos a actualizar bien se sigue dejando en free shipping bien podríamos no no estamos guardando este valor en la base de datos para poder hacer la comparación y el único lugar donde lo guardamos es en el carrito de compras por eso solamente podemos traerlo cuando ponemos en tarifa plana bien actualizamos una vez más y ya está bien aquí está en tarifa plana y hacer ya permanece bien y otra cosa que cuando nosotros traemos este dato de tarifa plana tenemos que agregarlo al al pedido bien como una como un gasto extra en paypal para que no nos cause un error entonces qué es lo que vamos a hacer nos vamos a ir a al controller la paypal controller nos vamos a estar checaudata y aquí vamos a agregar un gasto más que sería parte de los ítems y vamos a agregarle una tarifa plana si es que tiene la tarifa no entonces vamos a copiar esta misma validación de car condition y vamos a agregarlo aquí si es que se ha aplicado la tarifa plana bien pero antes de aplicarlo vamos a ver cómo es que nos trae los datos bien así que vamos a copiar todo esto y aquí vamos a poner de d y vamos a ver en qué en qué campo tenemos que acceder bien sería esto no bien así de esta forma entonces de esta forma accedemos al precio y por defecto vamos a asignarle el nombre el nombre flat rate vamos a cortar esto y lo llevamos aquí bien entonces para agregar vamos a bueno esto lo vamos a quitar aquí después de que ya se han agregado todos los ítems vamos a poner una condición bien si tiene aplicado el carrito de compras este el flat rate o este este gasto extra entonces vamos a crear un arriba y bien con esta de esta forma va a tener el nombre igual que aquí el nombre se va a llamar flat rate el precio va a ser el precio que le hemos asignado aquí que es un porcentaje y la cantidad uno creo que podemos quitar la cantidad igual nos va a aceptar es uno por defecto y después agregamos al carrito de compra al car items que sería donde están todos nuestros productos le agregamos el cobro bien bien entonces esto ya lo vamos a vamos a asegurarnos que funcione vean aquí vamos a si ya vamos a hacer el pedido nos dice que no tiene los valores ahora si hacemos el pedido y como pueden ver ya se ha agregado y si no no tiene no se va a agregar pero tenemos que ver si funciona vamos a guardar vamos a volver otra vez al checkout y si funciona nos tiene que llevar hasta hasta la hasta paypal bien entonces se está cargando y nos llevó a paypal bien perfecto vamos a pagar y vamos a ver la cantidad que nos está cobrando bien bien subtotal aquí estaba en flat rate aquí está 460 dólares y aquí están los dos productos el subtotal y el total bien perfecto entonces ya está funcionando y hemos solucionado ese error bien bueno este lo vamos a dejar aquí este solamente es un pequeño vídeo solucionando ese problema en el próximo vídeo si vemos la parte de creación de subórdenes y detalles de las subórdenes bien bien no olviden suscribirse al canal únanse al grupo de telegram y nos vemos hasta la próxima un saludo os